En trabajo conjunto de autoridades se logró la clausura de cuatro cantinas, dos de ellas con fachadas de tienda de bodegas, ubicada en el Girón Santa Rosa con milaflores y mediaciones del mercado Pedro Vilcapaz. Cerveza. Los locales fueron multados con cinco unidades impositivas tributarias, además de la incautación de sillas y mesas para evitar su reapertura. La intervención contó con el apoyo de los vecinos del sector, quienes denunciaron la presencia de estos locales que perturban la tranquilidad y seguridad en la zona. Estamos nosotros en este momento ya realizando operativos aplicando la nueva ley y esta nueva ley es rigurosa. Lo que quiero decir es que iniciamos un procedimiento correcto y legal para que posteriormente recaiga una sanción pecunaria y no pecunaria. concluida con el procedimiento se va a realizar la ejecución coactiva. Conocir. chileno. La clave. A laery. Aquí está el cuchero, aguanta también que me saque fotos, porque tiene que sacarme fotos, porque ahora hice con la nueva ley, con fotos, ¿ya? Fotos, la cerveza, la señora, la que estaba en los borrachos, ¿ustedes ahí?